Bueno, aquí podemos sacar la paletilla, que es esta zona. Paletilla con el cuello. El riñón. El riñón. Un momentito. La falda. Y tenéis el chuletero y la pierna. ¿Os hago chuletillas? Este es el chuletero entero. Y la piernita que le vamos a quitar esto. Y esto. Un corte. Un corte. Un corte. Gracias.